Las enfermedades de transmisión sexual en las consultas privadas se están dando con mayor frecuencia, donde la mayoría de los afectados son adolescentes y jóvenes, manifestó el doctor Jorge Manzanares. Una de las cosas que ha atañido mucho a la salud pública son las infecciones de transmisión sexual, debido a que siempre traen problemas, complicaciones a las personas, generalmente debido a falta de comunicación, o mejor dicho, falta de entrenamiento, falta de cultura, un montón de razones por las cuales las parejas están expuestas siempre a este tipo de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, en la actualidad son los jóvenes. Ahora miramos, por ejemplo, he visto bastantes enfermedades de venería en adolescentes. Es más, en pubertos, he estado viendo transmisión sexual en niñas de 12 años, 13 años, en chavalitos de 12 años, 13 años he estado viendo enfermedades de transmisión sexual. En la adolescencia se da bastante debido a que ahora en estos tiempos las relaciones sexuales cada vez las hacen a una edad más temprana. Entonces todo eso conlleva siempre a mayor riesgo. Ahora, mientras más jovenzosos, menos precavidos, menos cuidadosos, son más tontos, como dicen en el sentido práctico, no tienen los cuidados, no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, entonces están más predispuestos a este tipo de enfermedades, por lo cual deben cuidarse bastante, sobre todo las muchachas, sobre todo, tienen que cuidarse bastante, sobre todo con el virus del papiloma humano, que son cosas muy difíciles de tratar. Manzanares afirma que entre las infecciones más comunes están el virus del papiloma humano, la gonorrea, sífilis, entre otras. En Nicaragua, por ejemplo, notamos que las infecciones más comunes, por ejemplo, que por lo menos en privado, lo que miramos bastante, miramos bastante, por ejemplo, las vulvovaginitis, las vaginosis, las que son de origen venero, por cartelera. Miramos también la condilomatosis, el condiloma combinado, es bastante común el virus del papiloma humano, es bastante común, el virus del papiloma humano, las famosas pápulas que le salen a las mujeres en las vaginales, la gonorrea es bastante común, sobre todo en los varones. Es bastante, y nunca se nos olvida una que tenemos bastante aquí, que es la sífilis también. Hay sífilis y tenemos también herpes, tanto el herpes tipo 1, el tipo 2, como los genitales, por ejemplo. Entonces, este tipo de infecciones, más que todo, acarrean más que todo por descuido de las personas. La mayoría de los hombres, por ejemplo, aquí en Nicaragua, tienen costumbre de no les gusta usar condones. Otros porque tienen un descontrol de pareja, andan con uno o con otro. Otros por falta de deseo, no importa por lo que sea, lo importante es que las personas no llevan un orden en cuanto a sus relaciones sexuales. Noticias 12, Darlene Tellez.